INCREDIBLE Salgo en mi carro deportivo Yeah, yeah, yeah A Chile están contados mis amigos Yeah, yeah, yeah Ya no me importa si tengo enemigos Yeah, yeah Yo sé que están pendientes de lo mío Una esclava que brilla Ya salgo reluciendo, pero eso no define de dónde vengo, ya me he ganado lo que tengo Mis lujos son caros, le chingo por ello, ya no volteo pa' atrás Sigo a paso firme, voy a hacerme rico antes de morirme Agradecido con los que me siguen, la escuelita de mi jefe me hace todo el business No me juzgue por mi apariencia, somos buenos y mira la iglesia Vengan conmigo para dar la vuelta, que el famoso Sánchez paga la cuenta Tengo mis negocios pa' no batallar, son muchas bocas las que voy a callar Envidiosos que no saben qué hacer, de esos que nunca crecen y dejan crecer Sancuditas, quítame a los malos, cuida mi gente, cuídame mis pasos Nunca dejes que me gane la ambición, quiero ser para siempre así como soy Humilde como mi familia, me han enseñado a ganarme la vida Aquí conmigo no corre la envidia, lo que corre es mi camaro cuando se le pisa Ya no me importa si tengo enemigos, yo sé que estás pendiente de lo mío Y aquí disfrutando lo bueno, la vida es un riesgo, por eso la vivo sin miedo La vida me sigue sonriendo, ya la estoy haciendo, de allá de arriba me están bendiciendo Y los andro, vi, pues me gusta así, por mi princesa que a mi lado me siento complique En las buenas y en las malas, ella siempre me acompaña, pues me gusta complacerla para ser feliz No quiero mentir, pero a la moda yo ando, mi jefita es mi motor, ella sabe que la amo Porque sé que ella me apoya cuando he necesitado, el pirata no se agüita, por allá anda zumbando Mi peluquero personal, J, es un experto para hacer los veis Albergazo todo sale bien, estilo Sánchez para andar al cien Ya tengo de todo y si quiero algo más, no pienso dos veces lo voy a comprar Ahí tengo dinero si quiero gastar, saludos bien firme está el Jimmy Galván Sando en mi carro deportivo, yeah, 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 la chileta han contado a mis amigos Yeah, 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 ya no me importa si tengo enemigos Yeah, yeah, yo sé que están pendientes